El Poder Judicial sale a la defensa del magistrado Leonel Sandoval Figueroa. Por 30 votos a favor y una abstención, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia aprobó presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el acuerdo del Congreso local en el que se decidió no ratificar al padre del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como magistrado de este organismo. El diputado local, Augusto Valencia, quien acudió a la sesión del Supremo Tribunal, consideró que esta determinación invade las esferas de los poderes en el Estado. Pues sí, fui testigo de una sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y el punto que estuvieron discutiendo fue la presentación de una controversia constitucional en contra del Poder Legislativo por la no ratificación del papá del gobernador. Una discusión que soy sincero, me da vergüenza que se haya llevado a cabo en los términos que lo plantearon, porque hubo inclusive uno de los magistrados que decía que la no ratificación del papá del gobernador afectaba a los ciudadanos. Esa era la línea argumentativa de los clamantes magistrados. Valencia dijo que espera que el Congreso haga una adecuada defensa de este acuerdo legislativo y lamentó que el Poder Judicial se mueva motivado por lo que él llamó criterios partidistas. La controversia constitucional será presentada por el Supremo Tribunal de Jalisco ante la Corte el próximo lunes.